¡Suscríbete al canal! Con exactamente 9 puntos, seguido de Club de Ajedrez Cobre Nuestro, El Salvador, con 8,5. En tercer lugar, el Club de Punta Arenas, también con 8,5. Y en cuarto lugar, el Club de Ajedrez Concepción, con 8. Hasta completar 19 equipos. Como se dan cuenta ustedes, esto está, ¡qué arte! Si revisamos la cuarta ronda, se están enfrentando en este momento el Club de Ajedrez Chile liderados por los tableros G.M. Rodrigo Vázquez y Maestro Fide Matías Pérez. En la mesa 2, el Club de Ajedrez Concepción contra el Club Español de Punta Arenas. Otro match muy importante y muy emocionante. En la mesa 3, el Club de Ajedrez Ojillo A contra el Club Deportivo de Ajedrez Bodificio, el de Talca. Contarles que después de esta ronda se va a realizar un torneo Blitz, donde están todos invitados a venir a jugar. El valor de la inscripción para los jugadores que no están en el torneo es de 2.000 pesos. No se queden en la casa, vengan a ver las partidas, realmente está muy emocionante. Y pronto estamos con más novedades. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!